Jaquita, esta ciudad preciosa, este estado maravilloso. Ahí se encuentra nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Y déjeme decirle que los miembros del Partido Acción Nacional han solicitado a las organizaciones que se dedican a los bloqueos y los plantones, la quema y toma de vehículos, a que le bajen dos rayitas a sus acciones porque están perjudicando seriamente a la economía del Estado. Gisela Ramírez, muy buenas tardes. Tú tienes la información. Claro que sí. Muy buenas tardes, Eduardo. Aquí en el auditorio. Y efectivamente, pues mira, legisladores locales, en este caso el coordinador, o encabezados por el coordinador de la bancada del San Juan Iván Mendoza, pues hizo un llamado, una alerta, pide tregua a estas organizaciones sociales, principalmente las banisteriales que se manifiestan y realizan bloqueos en esta época de vacaciones, a fin de cuentas, pues es una de las principales... Fuentes de ingreso del Estado, ¿no? Así es. Tú sabes que en Oaxaca, pues industrias, lo que se dice industrias, pues la de Chimeneas es una de las más importantes, las que más recursos y trabajos, generación de empleos e inversiones, pues provoca para la economía local. Entonces, estos legisladores dicen ya, basta de tantas movilizaciones y piden esta tregua para que dejen que esta temporada vacacional los y las comerciantes, pues se regeneren un poquito, reconstituyan sus empresas porque la economía está parada. No han llegado todavía a los recursos federales y entonces, bueno, pues ellos dicen, por favor, déjenlos trabajar, dejen que el turismo nacional, local y extranjero, pues se deleite y también, pues deje una parte de la inversión para que todos sigan haciendo su vida un poco mejor, ya que las condiciones económicas así lo apreñan. Y en ese sentido, pues hoy también fue otro día de bloqueos. Ahora los mototaxistas también salieron a protestar en las principales calles y a eso es a lo que se refieren los legisladores. Entonces, nuevamente estas calles bloqueadas, ya hay turismo, Eduardo, y entonces, ¿por qué vamos a espantar a estos visitantes y que se dejen una mala impresión que al final va a repercutir nuevamente en la economía local? Y en esa parte donde ya están, parece que también ya la misma situación de estos bloqueos están también haciendo que la Policía Federal, por ejemplo, hoy sí estuviera orientando a personas que se esbozaron de la cara, que prácticamente encapuchados, pues mira, estaban tomando la caseta Huitzo-Oaxaca y estaban pidiendo, como siempre, una cooperación que se vuelve no voluntaria, obligatoria, para dejar el carril libre y dejar pasar a los automovilistas que ya vienen tal vez con dos, tres, cuatro o cinco horas de viaje y pues que no permitían el paso. Así que, bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurre y a ver si este llamado que hacen los legisladores pues funciona en un estado que lo urgente pues es reactivar la economía y que lo pide a gritos, Eduardo. Bueno, a ver si le pueden lograr bajar dos rayitas a estas acciones. Ya el gobernador Alejandro Murat, gobernador del estado de Oaxaca, ha dicho que no va a seguirle dando apoyos ni financiamiento a estos grupos toda vez que han incumplido con las promesas de permitir que se realice el comercio de manera lícita y de forma adecuada la convivencia en ese estado de Oaxaca. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por tu reporte. Gracias a tus órdenes, Eduardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vámonos del sur de la República Mexicana hasta Sonora.